Bienvenidos, nos acompaña en esta oportunidad Carlos Colombo, integrante del equipo de trabajo de Colombo y Magliano. Carlos, gracias por charlar con nosotros, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y la verdad que, nada, bien contento de estar acá acompañándolos. Bueno, arrancando este 2015, ¿con qué escenario, Carlos? Bueno, una situación en la cual, bueno, el tema precios también que se dio sobre el fin de año. ¿Con qué escenario del negocio ganadero estamos arrancando? Mirá, generalmente, históricamente, lo que es el mes de enero es un mes tranquilo en cuanto a... De transición, digamos. Exactamente, es como un mes de calentamiento, se podría decir. Pero tuvimos un diciembre atípico por cuanto a los feriados que hubo, a los pocos días hábiles que hubo, que dieron este año atípicamente, como cayeron las fiestas, se dio que, para promocionar el turismo, como todos bien sabemos, se trabajó muy poco en diciembre. Claro, los hábiles fueron muchos menos. Muchos menos, hubo un paro de cenaza también en la segunda semana, primer, segunda semana de diciembre, que ayudó a la poca oferta de Hacienda que hubo y al haber pocos días de faena, enseguida todos los frigoríficos, refiriéndome a lo que es la faena, ¿no? Sí. Se llenaron, se completaron y plancharon los precios, ya para el 10 de diciembre ya estaba el mes cerrado. Claro. Y bueno, y nos encontramos con el lunes pasado, el 5 de enero, una entrada baja, por supuesto, pero ya el martes, miércoles, jueves y viernes hubo una entrada récord absoluta en el mercado, arriba creo que de 40.000 cabezas, ingresaron. Algo que hace rato no se... Hace rato que no se daba y bueno, la verdad que uno, nada, el mercado sufrió un cimbronazo fuerte, la semana pasada costó vender, sobre todo los lotes regulares a flojos. Sí. Y esta semana venimos con la misma tendencia, una tendencia de mucha salida de Hacienda, por suerte, lo que es la demanda, lo que es el frigorífico, el matarife, el carnicero, por lo que uno escucha el día a día en el mercado Linear, se está vendiendo muy bien, se vendió muy bien para las fiestas, hubo mucha salida de carne. Claro. Lo cual favoreció a que no se derrumbe drásticamente el mercado en estos días. Claro. Así que hoy vengo del mercado, entraban 12, 13.000 cabezas, entraba fuerte para hoy martes. Sí. Y bueno, creo que nada, se está saliendo mucho de golpe, por esto que te digo de diciembre, y bueno, se está acomodando el mercado. Además a fin de año, Carlos, creo que se dio algo, no sé si sea típico, pero generalmente a fin de año los precios en góndola tenían una tendencia a la suba y una tranquilidad en Liniers, y no se denotaba la suba de la góndola a Liniers. Y este año, por el contrario, hubo una mejora, digamos, en los últimos meses del año. Después no bajó en la góndola, pero se redujo mucho también en Liniers, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la equiparación se fue, pero de otra manera, digamos. Exactamente. Lo que sube en góndola no baja en góndola. El mercado oscila, va y viene, el novillo teníamos, el consumo teníamos en el mes de agosto, octubre y hasta principio de noviembre, precios de 20 a 22 pesos en pie, que después bajamos en noviembre, diciembre plenamente, terminamos vendiendo en 18 y 17 pesos el animal que vendíamos a 20 pesos. Sí, 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 60 días atrás. Los precios de góndola subieron cuando subió, trepó a 20, 22 pesos y quedó ahí. Claro. Después cuando bajó, no bajó, no acompaña la baja, siempre acompaña la suba. Sí, sí, sí. Pero bueno, son cuestiones de mercados, bueno, la cuestión es que por suerte se pudo vender, hubo mucha salida de carne. Claro, claro. Y después hay otra cosa, que el matarife, el carnicero, de 10 años a esta parte, antes se manejaba un stock, se manejaban con stock de carne y hoy vienen al día. Entonces, a donde te falla la entrada por lluvia, no sé qué, hay unos picos. Se nota, sí, sí. Antes eran más estables los precios, no oscilaba tanto por si fallaba o había un paro. Sí, 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 se amortiguaba eso, digamos. Se amortiguaba. Hoy vienen muy al día, entonces a donde están dos días sin abastecimiento, hay unos picos de precios que desorientan un poco y distorsionan el mercado. Carlos, ¿y cómo están viendo ustedes la invernada, la cría, con qué escenario están las actividades de esta ganadería? En ese aspecto te digo que las operaciones son muy escasas en lo que es enero, arranca como veníamos hablando. Sí, 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 sí. Y están todos como midiendo. El que tiene para vender pide mucho y el que tiene para comprar paga poco y se están haciendo algunas operaciones, pocas. Y ahora esta semana y la semana que viene ya empiezan fuerte los remates de feria, afuera, en la cuenca, el salado sobre todo. Claro. Y yo creo que en estos días se va a establecer el mercado del ternero, la cría, la vaca también. Sí. Pero más o menos te diría que como terminamos en noviembre o diciembre, estamos arrancando en enero. Claro. Precios entre, pernero hablamos de macho y hembra, entre 180 y 200 kilos para tirar un número entre 22 pesos, a la vuelta de los 22 pesos. Claro, claro. Más o menos en esa plata. Hay un escenario también, Carlos, que es este tema de la baja de los precios de los granos, digamos, que por ahí entusiasma más de uno para guardarse y agregar kilos en su propio terreno, ¿no? Sí, 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 eso se está dando, se dio mucho el año pasado también, no solo por los granos, sino también por la recría, ¿no? Porque hubo muchos invernadores, criadores, que en otros años de más sequía, bueno, el año pasado fue un año con mucha lluvia, muy buenos pastos, se bien complicó en algunas zonas, pero en general hoy en toda la cuenca del salado tenés unos campos espectaculares, y la gente en vez de salir a vender, necesitaba plata, el que podía, aguantaba, y ya le metía unos kilos al ternero, y salió mucho ternero de 200 kilos a 250, cuando antes salía mucho ternero liviano, de 150 a 200, hoy cuesta conseguir el ternero liviano. Bueno, ¿y eso cómo juega a la hora del precio de faena, digamos? ¿Es una sumatoria o alguien se queda sin agregar mucho y lo manda? Yo creo que todo lo que se pueda, todos los kilos que se puedan sumar es bueno para toda la cadena, para el criador, para el recriador, si puede recriar es una muy buena opción porque ya el engordador ya no tiene que hacer la recría, sino ya compra un animal recriado y va a engorde directamente, antes muchas veces el engordador compraba el ternero liviano, lo recibe muy que recriar y muchas veces salía gordo antes de los 300 kilos, lo cual complicaba por el límite de faena. Entonces yo creo que es bueno que haya pasto en los campos, es bueno que la gente pueda aguantar y recriar el ternero y así agregarle más kilos y venderlo mejor al engordador y yo creo que los kilos que se le suman kilos de pasto, kilos baratos, siempre es bueno para el criador y el recriador y el engordador. Seguro. ¿Y el filotero cómo queda con este escenario? Mirá, el filotero está, siempre el número del filotero es muy finito, siempre ahí, al límite, pero yo creo que el filotero que le puede meter kilos y sacar en vez de un animal de 300 kilos, saca un animal de 350 o 400, si bien el animal come más, pero como vos decías en este momento los granos, el maíz. Hay un equilibrio que se puede recuperar, digamos. Exactamente, con lo que pasa con el trigo, por ende la cebada, mucha gente hasta le está dando cebada al animal, lo cual son pocos momentos en el año que el animal puede comer cebada, porque no es un producto, pero que al color de la carne y a la terminación le hace muy bien, y al productor en vez de guardarse y que se le pudra el trigo en los bolsones o en los hilos, lo transforma a kilo carne, es bueno. Y ya te decía, el filotero siempre con el número muy finito, pero bueno, tenés, a ver, tenés que hacer un promedio de todo el año, ¿no? Porque hubo, si no mal recuerdo, en la zafra del año pasado se compró el ternero muy acomodado, que después por las lluvias y por las demoras del engorde se terminó vendiendo entre 20 y 22 pesos, como te decía, entre agosto y octubre, que fue la salida fuerte, y después bajó a 18, pero fueron pocos meses de pérdida comparado a otros años, yo creo que en el promedio sale de bien, de hecho para bien. Empatado para ganar un poquito, digamos. Sí, 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 no queda mal herido, hubo años que perdieron plata y mucha plata. Sí, 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 un rojo importante. Sí, sí, sí. Carlos, bueno, y ahora después de las vacaciones, generalmente en marzo, la demanda vuelve a entusiasmarse un poco, digamos. ¿Allí puede haber una mejora del escenario de precios o es algo más del cerrucho de siempre? No, no, yo creo que sí, yo creo que, yo espero que para mediados de febrero, principio de marzo, ya veamos la suba, va a haber un faltante, como te decía hoy, cuando sale de golpe, como estamos viendo en estos días, se corta de golpe. Claro. Entonces va a haber un corte. Claro. La cuestión es cuándo está el corte, pero yo creo que estos valores no son malos y cuando venga el corte va a pegar la subida, se arrastrará la subida del mostrador, todo, pero vamos a tener, yo creo que, yo creo que vamos a tener una subida porque, ya te digo, va a haber un faltante. Hoy por hoy el ternero liviano se está pagando muy bien, entre 20 y 21 pesos en el mercado, el ternero de 300 kilos. Claro. Y está faltando ese ternero, un poquito por lo que te decía de la recría, así que yo creo que va a andar bien para febrero, marzo, póngale una fichita que va a levantar el gordo. Claro, y para ir cerrando, Carlos, y este escenario de los remates, ¿con qué clímax? Mirá, yo este jueves, tengo jueves 15, tenemos el remate en Ayacucho, que es el primer remate que tenemos. Yo creo que, digamos, hay tres mercados. El mercado particular, en cuanto a Invernada hablo, que es el vendedor pide mucho, el comprador no quiere pagar, lo que se da en la feria, generalmente se paga un mango más y los productores que van, y probablemente van pampeanos y gente de San Luis, donde hay mucho pasto, sobra pasto, y por temas impositivos y por temas de otras índoles, terminan pagando un ternero que vale 22 pesos, lo terminan pagando 25, porque prefieren calzarse con eso y tener al animal comiendo a la vista, y no, viste, y aparte pagando más caro un ternero, no pagan impuesto, no sé, se evitan de pagar impuesto, entonces hay un tema impositivo que hoy en el negocio es muy importante, cuando nos sentamos con los contadores, es muy importante cuando vos sacás los números finos, a veces vos estás peleando por un desbaste, por un centavo más, y en lo que es la parte impositiva se te va el grueso, entonces hay muchos que dicen, mirá, lo pago 25, 26 pesos, y recupero por otro lado, ¿entendés?, así que, y después tenés los remates televisados, que ya estás en un escalón arriba, es un boom que, que las casas, digamos, que pueden cumplir y atender bien, porque como todo tenés reclamos y todo, y mantener bien los reclamos, y atender bien los reclamos, es un sistema, sobre todo para una parte del país, NEA, NOA, sobre todo por las distancias, las temperaturas, el clima, que es un sistema que anda muy bien, y se paga muy, o sea, muy por arriba del valor de mercado, más allá, se paga muy por arriba del valor de mercado, te decía, por la cantidad de gente que lo está viendo en vivo, y la cantidad de ofertas, y el volumen, claro, sí, volumen, y hemos tenido casos, y calidad también, ¿no?, hemos tenido casos de cliente que estaba en Ecuador de vacaciones, se escapó, se fue al hotel, se puso el internet, y compró desde allá, en remate, en corrientes, así que, son esas cosas que, que hoy la tecnología también lo, ayuda, ayuda, hay que usar la tecnología para bien, y sirve, así que usándola bien, sirve, y bueno, y después otro tema que no tocamos, que creo que va a ser el, va a ser importante en el 2015, es todo el tema de la cría, el boom de la gente, con la baja de los cereales, había muchos campos mixtos, muchos campos alquilados, que se devolvieron, y hay mucha gente que, con el manguito que le quedó, se está alargando a comprar vaquillona, vaca preñada, vaca con ternero, entonces, eso que venía totalmente... Vaca nueva, ¿no?, que tenga un plafón de servicio... En el tema cría, de vaquillona a vaca, en todas sus categorías, hay un, hay un pedido muy importante, y está, yo creo que va a ser el, el 2014 ya fue muy importante la levantada en esas categorías, que la veníamos regalando, una vaca con ternero no valía nada, y hoy en día, y la gente se está dando cuenta que, lo que le deja la soja, o lo que le deja un trigo, o un maíz, y la vaca capaz que le deja más plata, así que la gente se está volcando mucho al negocio ganadero, que es mucho más seguro, mucho más confiable, y no es, como decimos en la jerga, una timba, como la gente... Claro, claro, ni que hablar del ganadero de alma, como se dice... Claro, se había perdido mucho eso, se había perdido mucho, había copado todo el sector durante 8 o 10 años, los pules de siembra, había sido, pero bueno, todo se acaba, todo tiene un ciclo, y estamos en ese proceso de cambio, que creo que el 2015 se va a marcar más que el 2014, en todo lo que es la rama de la cría. Seguro, bueno Carlos, un gusto tener esta charla contigo, y seguiremos en contacto. Un gusto, cuando quieras, y agradecido a vos por invitarme, y bueno, compartir este momento con vos, con toda la gente, chau. ¡Gracias!